Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, Call of Duty Ghost, esta vez si, Call of Duty Ghost Que es eso Panzer? Que Call of Duty es? Esta cosa, esta cosa que estáis viendo aquí, que a mi me ha dado pena, lo he visto ahí y digo, joder Digo, esto hace mucho que no lo juego, y digo, este mapa es una puta mierda bazofia, recuerdo yo Ahora tengo la sensación de que, a ver, aquí he hecho un prestigio, como veis Y tengo la sensación de que no me conozco los mapas, no me conozco las armas O sea, es un Call of Duty que no me ha enganchado, pero a la vez me da pena, porque, coño, a mi me gustan los Call of Duty Y es por eso que os quería traer un poco una partidita, un live, algo sencillito, un duelo por equipos Vamos, chaval, joder con las pantallas Macho, a mi se me tiran dos putas horas aquí Venga Un duelo por equipos Un duelo por acaes Este mapa tiene pinta de que van a campear como conejas, ¿no? Me voy directamente a... A su respawn Me voy directamente a su respawn Si, los cojones Los cojones te van a dejar ir a su respawn No sabía donde nacían Los quería atacar por ahí Pero no sabía que nacían ahí ellos Vamos, no tengo ni idea de este juego, como os digo, ¿eh? Y eso que... Que sí que me juega un prestigio ¿Quién me dispara ya, macho? Hostia No lo veía, tío Ahora habremos cambiado el respawn ya, ¿no? Vale Ahí hay una al fondo Vale Tengo rachita Vale Ni me lo creo Como les he pillado aquí Yo no tengo munición Yo no tengo secundaria No, no Esta es toda la mierda que ha quedado aquí Joder, ahora es sniper Ojo Ni lo he visto Va, como para verlo Bueno, vamos a ver Vamos a sacar el perrito Eh Vamos a sacar esto Y vamos a sacar, ¿qué? La torreta, que también la tengo, ¿no? Pero la torreta, a ver dónde la voy a poner, no lo sé Todavía no lo sé No lo sé No lo sé Lo voy a poner aquí mismo Algo no caerá, ¿no? Vamos a ir a por ellos Esa... Me cago en la puta Mi perro Me lo van a matar No, no lo ha matado Mi perro sigue... ¿Ese era? Joder, macho Es que lo que os he dicho, ¿eh? Me van a joder los snipers aquí Paso, paso Me voy de aquí ¡Hombre, perrito! ¡Quieto! Ya sé dónde estaba, ¿eh? Detectado SATCOM enemigo Eh, perrito ¿Dónde está el malo? Mi perro lo ha cogido Lo ha cogido, lo ha cogido mi perro Mi perro se porta perfectamente bien Está bien amaestrado Vale No sé pa' dónde tengo que ir Joder, ¿sabéis una cosa? No me funciona el agacharme O sea, la C En el teclado Y no... Enlace de SATCOM activado Y no puedo agacharme, así que tengo que tumbarme Su centinela ha desaparecido No sé dónde están, tío Vale Es que están por allí todos ¿Me mato? No Aquí me dan miedo los snipers de cojones Eh, hay uno por aquí atrás Lo va a subir aquí seguramente, ¿no? Ah, si he dicho que los snipers me dan miedo Pero bueno Es que si no me aburro, tío Está mi perro ahí todavía Joder, no sé pa' dónde ir, tío Vamos a intentar salir de aquí Aunque va a ser chungo Se queda como muy dividido este mapa Mira, ahora me quería... Oye, mi torreta la han jodido, ¿no? O algo, porque... No ha hecho nada Vamos a ver si los puedo pillar por aquí Hostia, ¿quién ha batido mi perro? Vale Venga, locos Venga, locos Antes les he pillado aquí Pero ahora no están aquí, ¿no? ¡Ah! Allí va uno, allí va uno, allí va uno Vale Vale, ahí hay otro Ahí abajo han matado a uno No sé dónde están No sé dónde están Pero vaya mierda, ¿no? Aquí me van a reventar, aquí Vamos a sacar esta cosa A ver si nos indica dónde están Están todos, ahí otra ¡Eh! 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 Hostia Vamos para allí Hostia, cuidado Cuidado ¿Cómo ha muerto este? ¡A mí me cago en la puta! ¡Mía que soy bobo! Sé que me van a dar y voy como un ceporro ahí, ¿eh? Me voy, me voy por aquí Vamos a ver si podemos coger a ese gilipollas que nos ha dado Están todos allí Están todos allí Están todos al otro lado Cuidado aquí Están todos por ahí Vale No nos dan, no nos dan, no nos dan No sé si venía uno ahí ¿Entrará o no entrará? ¡Mierda! Ha salido por ahí, coño Nada, pues ese nada Es lo que os digo Que aquí hay momentos Pues que Se aburre uno Porque claro Camperismo total no puede ser Vale Bueno, pues nada, chavales Es todo por hoy Un nuevo vídeo de Call of the Coast Que hacía Mucho, muchísimo Que no subía Y aquí está Así que nada, chavales Espero os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Chao